Estás escuchando Radio JAR a tu lado siempre Sintonizanos a través de www.radiojar.com.ar Misterios del alma tierra Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Pau Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología Misterios del alma tierra Por Radio JAR a tu lado siempre Muy buenas noches estimadas, estimados oyentes de Misterios del alma tierra Soy Pachi Villar de Pau para Argentina, para México, para Uruguay Es un enorme placer estar esta semana otra vez con vosotros Quiero desde inicio comunicaros que hoy va a ser un programa un poquito complicado para mí Vamos a decir la situación anímica en la que me encuentro Para con decisión que os quiero adelantar Que es que en el próximo programa, programa número 7 Además de agradecer y además a todos los participantes Con esta bellísima experiencia de esta segunda etapa de radio Que ha sido para Misterios del alma tierra, para Pachi Villar de Pau Tener la consideración, el honor, el privilegio de que personas como Abel Pérez Rojas Para Saber Sin Fin.com en México Que es como se dio en el tiempo cronológicamente primero Y después mi querido José Ruchisano también de Radio Jara A tu lado siempre en Argentina Y luego también fantásticamente Y también relacionado con el invitado que vamos a tener hoy También un abrazo para Cecilia Bonilla y Radio Universo de Luz La radio que se escucha con el corazón en Uruguay Y entonces simplemente avanzando eso Hoy retomamos entrevista con Juan de Dios Y digo retomamos porque hace unas semanas A los pocos días de conocerle Yo tuve noticia de él por ver una entrevista que le hacía un amigo Desde Holanda, Thomas Claus, en su canal Entrevistaba a Juan de Dios Entonces enseguida me di cuenta que era una persona muy interesante A raíz de eso generamos esta entrevista A la que hacía alusión Que tenemos grabada Y que sobrepasa la hora Y que por esta situación en la que me encuentro De querer también utilizar un poco de tiempo en este programa Para trasladaros esa noticia que os da hoy De que en el próximo programa agradeceré Y explicaré como paro Misterios de la alma-tierra Pues Juan de Dios Ha habido un intercambio A raíz de esa entrevista Que yo vi de él Yo le hice la entrevista Para Misterios de la alma-tierra Entrevista, como os digo, está guardada Y que hoy vamos a retomar un poco las cosas que se tocaron en ella Y que no vamos a publicar A emitir hoy por ser muy extensa No querer cortarla y yo querer tener también un poquito de tiempo Entonces tenemos a Juan de Dios con nosotros Y como os digo, fantásticamente además Juan de Dios A raíz de comunicarme sus inquietudes Y su proyecto de que estaba empezando un nuevo ciclo de radio Una aventura bonita en Uruguay Con Radio Universo de Luz junto a Cecilia Bonilla Me preguntaba, sabiendo él que yo en mi programa Se pasaba por México y Argentina A ver si tenía conocimiento de alguna radio Que se pudiera interesar por él Bueno, fantásticamente José Ruchisano Que hablé con él De Radio Hard Argentina A tu lado siempre Me hizo la consideración de Con simplemente mi comunicación De que creía que tenía una persona interesante Para Radio Hard Refiriéndome a Juan de Dios Pues en serio ya le abrió las puertas Fantásticamente luego Juan de Dios me puso en contacto Con quien él ya tenía proyecto Radio Universo de Luz La radio que se escucha con el corazón en Uruguay Con Cecilia Bonilla Y Cecilia también al conocernos Pues decidió que también en Radio Universo de Luz Se va a pasar esta segunda temporada De Misterios del Alma-Tierra Que hoy generamos sexto programa Y que séptimo será el último Por este tiempo cuando menos Entonces, Juan de Dios Muy buenas noches Muchísimas gracias por todo Por todo lo que compartimos Estas últimas semanas Más que presentarte ya La gente teniendo noticia De cómo tienes programa en Uruguay En Radio Universo de Luz Y también en Radio Hard En Argentina Radio Hard a tu lado siempre Con nuestro querido José Rochisano Sabiendo ya eso Explícanos un poco por favor ¿Quién es Juan de Dios? ¿Cuál es tu mensaje? Que considero muy interesante Juan de Dios ¿Qué nos quieres explicar? ¿Qué tú tienes para trasladarnos? ¿Qué nos quieres comunicar? ¿Cómo van a ser esos programas? ¿Tienes tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿Puedes explayarte un poquito? Un abrazo Gracias por estar de nuevo en programa Un beso enorme Te escuchamos, Juan de Dios Añadirte también, querido Juan de Dios Añadir a todos nuestros oyentes Que Cecilia Bonilla también Con su programa Señales También ahora salta de Uruguay A Argentina A Radio Hard A tu lado siempre Y todo esto es Esto que se ha dado Estas últimas semanas ¿Verdad? Estamos pendientes de que Bueno, no quiero adelantar noticias Simplemente comunicar a los oyentes Que Cecilia Bonilla también Con su programa Señales Además de en Uruguay En la Radio Universo de Luz La radio que se escucha con el corazón También la vamos a poder disfrutar En Argentina Con Radio Hard A tu lado siempre Solo eso Gracias Hasta ahora Te escucho Juan de Dios Te escucho Muy buenas tardes Pachi Es un verdadero placer Y es un honor hablar contigo Charlar un rato Pasar la tarde contigo Conversando Y un poco de melancolía Saber que lo dejas Bueno, también Bueno, cada uno tiene sus razones Lo entiendo ¿Quién es Juan de Dios? Pues bueno Juan de Dios es una persona Como otra cualquiera Que en un momento dado de su vida De jovencito Voy a hacerlo Una historia muy larga La voy a hacer muy breve De jovencito Pues cuando llegó Una cierta edad De enfrentarse con la vida Se sintió Tremendamente decepcionado Tremendamente Engañado Engañado por sí mismo ¿No? En el sentido de que Me decepcionó un montón La vida que vi Me puse a trabajar El primero Segundo trabajo El primero Fatal Fue una toma de contacto Y yo Entusiasmado Pero bueno Vi el ambiente No me gustó Segundo trabajo Estábamos Yo Y perdonad Que me ponga primero Pero es por lo que veáis El ejemplo Y una persona Que debía de estar jubilada Y ahí no lo estaba Y estaba trabajando En ese taller Imaginaros En silencio No teníamos Relación Ni amistad El hombre pues bastante tenía Con aún seguir ahí trabajando Para poder llevar dinero a casa Y yo lo miraba En ese silencio tan profundo Que había En el taller Los dos trabajando Y la verdad es que Se me metía dentro El sentimiento de Y aquí voy a estar Toda mi vida Así Ya no hay nada más Levantarse para trabajar Trabajar para comer Comer para vivir Vivir para Para acostarse Para levantarse Para trabajar Trabajar para comer Comer para vivir Vivir para levantarse ¿Me entendéis? ¿No? Y bueno Me entró una Depresión Sí Me sentí Fatal Me sentí hundido Se me cerró Todo el futuro Me ofusqué Y en un momento dado Cuando sucede eso Pues Tienes que encontrar una salida Y mi salida fue Me voy Me voy de aquí O sea Me largo de este mundo Adelantaré la salida Y me largo Lo preparas Vas pensando El sitio La forma Es curiosísimo Parece que te metes Como un robot Diseñándolo todo No hay sentimiento No hay sentimiento Solo hay depresión Solo hay ganas de irte Solo hay Lo ves todo negro Y en un momento dado Y en un momento dado Cuando se está acercando La fecha Porque no hay una fecha Simplemente Me imagino Conforme a mí me sucedía Hubiese sido un momento cualquiera Pero de repente Me viene un sentimiento Muy potente Y es Perfecto No es una voz No es un Es algo que te viene así Como una certeza Perfecto No hay problema Hazlo Estás en tu derecho Nadie se va a oponer Nadie te va a reprochar nada Fijaros lo que estoy diciendo Nadie te va a reprochar nada Estás en tu libre derecho Tu libre albedrío Lo puedes hacer Dice Pero No te puedes imaginar Las cosas que te vas a perder Así me vino Fue ese sentimiento ¿No? Y De alguna forma De seguido Inmediatamente después Me vino Tienes razón Ten en cuenta una cosa No lo hagas porque Tienes razón La vida no es Como te han contado Ni como estás Imaginándote Y tú eres mucho más De lo que se refleja En un espejo Y Yo hubo un silencio Y de repente Volví a sentir Pero Lo vas a tener que buscar tú Nadie te lo va a regalar Nadie te lo va a buscar por ti Nadie te lo va a entregar Lo vas a tener que buscar por ti Y lo vas a tener que descubrir tú Ese es tu trabajo Y Alguno dirá Jo Tuviste una iluminación No Eso fue un cañonazo Eso fue un zamombazo O sea Realmente Me dijeron Tú te has metido Yo entendí en dónde Tú te has metido hasta aquí Has decidido Elegido este camino hasta aquí Ahora tienes que elegir El camino de salida Y el camino de salida Pasa por tener que buscar Una razón para vivir Me explico Fijaros Qué potente ¿No? Y entonces La razón para vivir fue Buscar respuestas O sea Eso era Realmente Si la vida era tan diferente A como me habían contado A como yo me había imaginado Y el ser humano era tan diferente A como me había imaginado Pues entonces simplemente fue Buscar respuestas Buscar respuestas para tener alguna motivación Algún motivo por el cual vivir Y por el cual ser feliz Disfrutar ¿No? Y si hay alguien que está pasando Por una situación así Yo lo único que le puedo decir Es lo mismo O sea Tienes tu libre de río Nadie te va a reprochar nada Pero Ten en cuenta una cosa Y eso sí que te lo digo de corazón No te puedes ni imaginar La barbaridad de cosas La cantidad de experiencias Emotivas La cantidad de circunstancias La cantidad de situaciones Que te vas a perder Amigos Los hijos Quizá boda Quizá Relaciones Viajes Proyecciones en tu trabajo Descubrimientos O sea Inimaginable La barbaridad de cosas Que te vas a perder Si decides Irte Entonces Os animo de verdad A dar la vuelta a la tortilla Como se diría aquí en España Le das la vuelta a la tortilla Y Conviertes esa depresión En un reto Y lo conviertes en algo En un motivo para poder seguir viviendo Y claro Pues desde entonces Dieciocho Diecinueve años Imaginaos Diecisiete Dieciocho Diecinueve años Toda mi vida fue una búsqueda De respuestas Pero no me valía cualquier cosa O sea No me casaba Ni con Ni con Estamentos Ni con Ni con Entidades Ni con nombres Ni con títulos Ni con nada De nada O sea Yo buscaba respuestas reales Entonces así Buscando respuestas Buscando respuestas Me llegó la posibilidad De Por medio Haciendo un amigo Siempre pasa eso Parece que la vida Te regala algo Y te lo trae por medio De una amistad Por medio De una relación Por medio De una persona Y entonces Me trajo la posibilidad De entrar En el mundo De El pensamiento positivo La creatividad Etcétera Etcétera Me llenó Me encantó Se llamaba Riverthing Me metí de lleno Me gustó toda su filosofía Me gustó como era De alguna forma Te hacía responsable A ti De todo lo que pasaba En tu vida De alguna forma Al ser responsable También eres Eras el dueño Eres el creador Eso me gustaba Había una independencia Había un libre albedrío Siempre he mirado Cosas que En el que tú seas independiente En el que tú seas Porque siento que Cuando alguien Hace algo Tiene que tener Unos puntos de apoyo Unos puntos De referencia Básicos Y sobre eso es basarse Porque si no Siempre vas dando tumbos Vas de lado a lado Entonces Mi punto de apoyo Sobre todo Era el libre albedrío Tenía que haber algo Que no se hubiese hecho libres Para poder vivir Y disfrutar En este mundo Y entonces En base a eso Pues Eso me gustó Me gustó tanto Que quise conocer Toda la filosofía Así que al final Me hice Profesional de Reverse Estudié todo lo que se podía estudiar En aquel entonces Todo eran cursillos De fin de semana O cursillos de mes De cuatro o cinco Fines de semana Al final Me saqué la titulación Ejercí un poco Pero no mucho ¿Por qué? Porque me faltaba algo Estaba bien Pero había algo Que fallaba Me faltaba alguna cosa ¿Cómo trasladar eso Al mundo físico? Fijaros En lo que me refiero Entonces Hice masaje Terapéutico También lo mismo Estaba bien Fantástico Sentía una utilidad De cara a la sociedad De cara A los seres humanos Pero también Me faltaba algo Me llevó el reiki El reiki También lo vi A nivel profundo Trabajé mucho Con él Estuvo muy metido De hecho Como con todo Me pasaba Quería conocer Toda la filosofía entera También me hice Profesional de reiki También estudié Los tres niveles Y Con el reiki Practiqué más Solo lo hacía Para la familia Y para ciertos amigos Me di cuenta Del poder Y de la potencia Que tiene el ser humano A nivel energético Eso me sirvió mucho Pero también Me faltaba algo No sé ¿Cómo deciros? Había algo que De alguna manera No llegaba ¿No? Y siempre era La posibilidad De hacer De alguna manera De tu vida Lo que te place ¿No? Y bueno Seguí investigando Y entonces Tuve la necesidad Porque ya había pasado La época esta De incomunicación Digo En comunicación Porque todavía No estaba El internet potente El internet Que conocemos hoy Y luego hubo La revolución De internet Y entonces Me di cuenta Que podía hacer Una cosa Y era Todas mis preguntas Trasladárselas A la ciencia ¿Qué opina la ciencia? Entonces empecé A investigar Y llegué A la misma conclusión Que Jean-Pierre Garnier-Malette Un científico francés Fantástico Que decía Que La ciencia Sabe mucho Pero como La ciencia Es La ciencia como tal Es como un velo Cuando dejas caer Ese velo Del título De ciencia De repente Te aparecen Detrás Científicos Trabajando Investigando Y como los científicos Tienen Cada uno Sus creencias Había un choque brutal Entre los que tienen Vienen de la ciencia Tradicional De la de toda la vida A los científicos Cuánticos Los que han surgido A raíz de la cuántica Que son mucho más Revolucionarios Tienen unas ideas Mucho más Concentradas Mucho más Totalidad Me refiero Mucho más Completas Y entonces Ahí había un choque De trenes Por miedo A perder Las licencias La gente Solo Hablaba De lo que era Correctamente admisible Hasta que Lleguen a un acuerdo Y entonces Jean-Pierre Garnier-Malette Decía Que cuando venga A hacer ese acuerdo Cuando venga A llegar Habrán pasado 40, 50 años Sentí que era una locura Que habían principios Y Y Y descubrimientos Que eran Muy útiles Para la humanidad Para el ser humano Para poderlos Poner en práctica ya Y poder revolucionar Un poco Los conceptos De la humanidad Para devolver De alguna forma Recuperar el poder Del ser humano Para hacer de su vida Lo que le plazca Y Y me convertí En Iba a decir Investigador Pero yo creo Que es más Un espía Empecé a indagar Por revistas especializadas Empecé a investigar Todo lo que pude Para conseguir Llegar a esos descubrimientos A esos experimentos Que estaban ahí Pero que no salían aún Para poderlos contar yo Con todo ese Todo ese Bagaje de datos Y Escribí mi primer libro Ciencia y Consciencia Que es un resumen De todos esos descubrimientos Y sentí Que tenía ahí Algo que me encantaba hacer Que era poder contar A la gente Lo que ya estaba descubierto Pero que no se olía Al público Y que de alguna forma Era muy útil Y ese es mi motivo Ese es mi razón Y a eso me estoy dedicando Y eso es lo que de verdad Me apasiona Y ahora tiene sentido Porque puedo convertir De alguna forma Lo que llevo en la cabeza Lo que llevo en el corazón Lo que llevo en mis sentimientos Lo puedo convertir En algo En el mundo físico real Y que de alguna forma Me llena Y me apasiona Así que por eso estoy Y gracias Pachi Por haberme Tú ayudado Y haberme puesto En contacto Con México Argentina Porque de alguna manera Estoy eternamente agradecido Por ello Porque es abrir Una ventana Para que otro Grupo de gente De otro barrio De este maravilloso Y fantástico Planeta Ciudadanos De este mundo De otro barrio Diferente Nos puedan escuchar Y podamos compartir E intercambiar ideas Así que te estoy Eternamente agradecido Pachi Muchísimas gracias Juan de Dios Dejamos la melancolía Un ratito Luego quizás Volvamos a ella Para un poquito De explicación La melancolía Existe también ¿Verdad? Tiene su belleza ¿Verdad? Su importancia Querido amigo Muy bien Empezamos un poco Haces esa pequeña introducción Yo te voy a hacer Una pregunta De las mías De la ufología Pero para que sirva Querido amigo Para que tú también Contestes En la medida Que quieras Solo que yo Intento llevarme Como se dice Un poco El gato Al agua Al agua O la asco A mi terreno ¿Verdad? Yo te planteo Así una pregunta Como te digo Abierto A que sigas Exponiéndonos Un poco Como a ti te parezca Lo que a ti te parezca Pero te digo Vamos Yo en el punto También un poco Para entender Para luego explicar En el punto que estoy Que nos pueda llevar A melancolía Querido amigo Comunicarte Para reflexión Y para reflexión De todos nuestros oyentes La misión La misión Atlantis STS-115 De la que La comandante Era la Stephanie Sheen-Paper Comunicó A Pues la NASA A Houston ¿Verdad? Que En ese momento Estaba En fase De Vuelta A la Tierra Después de la misión Y Comunicaba Que tenía Que parar El proceso Y que Iba a necesitar Un día más Porque tenía Una nave Extraterrestre Palabras textuales En línea De colisión Con ella Entonces Lo que sabemos Es que luego Inmediatamente Le mandaron Cambiar de canal De radio Que estaba Utilizando ¿Verdad? Al día A las 24 horas ¿Verdad? Para repetir Ese proceso Se daban las condiciones Otra vez A las 24 horas Cuando aterrizaron En esa nave Que volvía ¿No? Un pequeño módulo Que aterrizaba Con paracaídas En cualquier sitio ¿No? Esas naves De nombre Bueno La Discovery Estas que entran Y los astronautas Bajan En ciertas condiciones En rueda de prensa Lo que le ocurrió A la comandante Stephanie Shinpeiper Es que Consiguió decir Las palabras Que no estaban Preparados Para ver Naves extraterrestres Y se desmayó Se recuperó A los segundos La reanimaron Sus compañeros Y Volvió a repetir Las mismas palabras Volvió a desmayarse Eso está en internet Misión Atlantis STS 115 Entonces Desde un poco Poniendo el UFO También encima De la mesa Tu reflexión A eso Juan de Dios Y tu contestación En la medida Que creas Paralelo A lo que nos quieras Comunicar Bueno Pachi No es Mi especialidad Digo mi especialidad Porque realmente No Yo la información Sobre todo La información Que busco Es sobre De alguna manera Descubrimientos Y experimentos Científicos Que demuestren De alguna forma Que la vida Es diferente A como nos habían contado Y que el ser humano Es diferente Es mucho más De lo que Se refleja En un espejo Pero bueno Pero bueno Investigando Sobre este tipo De cosas Sin querer Sin querer Tú Como tú ya sabes Perdón A veces te entran Entras en otros temas Diferentes Es porque Tú vas buscando Noticias Y noticias Por internet Y sin querer Vas encontrándolo Bueno yo Esta es mi opinión Personal Evidentemente Claro Si el mundo Lo tomásemos Como Una ciudad Una gran ciudad Pues evidentemente En cada barrio Existen Seres Diferentes De hecho Si te vas a África Son muy diferentes A los occidentales A Europa Los de India También son diferentes En fin Hay cuatro razas Muy diferenciadas En En Este Esta gran ciudad En este planeta En este mundo Pero eso Estoy hablando De seres humanos O sea No tiene nada que ver En la coloración exterior Un coche es un coche Un vehículo es un vehículo Aunque la coloración exterior Sea diferente Un ser humano Es un ser humano Y aquí hay Diferentes Barrios En este En este planeta Pues al igual que En esta ciudad Pues me imagino Que Si lo tomásemos Un país Como un montón De ciudades Pues me imagino Que en En Júpiter O en Marte O en En la Luna Existirán Otra serie De De ciudadanos Que también Compartirán Esta galaxia Esta Eso es Yo siempre lo he sentido Así Me imagino Y en cuanto A los desmayos De esta De estos De estas personas Y justo con las mismas Palabras Bueno yo no sé Si la gente conocerá El MK Ultra Pero bueno De alguna forma La oposición Que hay Para que se conozcan Una cierta cantidad De temas Conlleva En que Se les trabaja A nivel mental Y nóticamente Para que cuando Un hombre Cienta ciertas palabras Se paralice No pierdas El conocimiento Para que no hablen De los temas Que no interesa Pero bueno Es una Eso es una opinión personal No tiene nada que ver Pero respecto A lo que son UFOs OVNIS Objetos volantes No identificados Para mí Pues es Tan sencillo Como si vas a un país Y ves un Vehículo Un coche Que no conoces La marca Y te parece Un objeto En movimiento No identificado Porque realmente No conoces la marca Pero Yo creo que es ya De personas adultas Entender que Si esto Estuviese hecho solo Para los seres humanos Menuda pérdida De espacio De material Y de tiempo Todo un universo Para un grupito De gente Que vive en un planeta Que se llama Tierra Eso sería Eso es Eso es Completamente Ilógico Completamente Egocéntrico Y completamente Sin sentido O sea Que esto Hay Realmente Diferentes Habitantes En esta maravillosa Galaxia O en este maravilloso Universo Eso no me cabe Ningún duda Ninguna duda Y evidentemente Como en cualquier Si tomamos esto Como una universidad Y como en cualquier universidad Existe gente Que está en En párvulos O sea Está en Los primeros cursos Y gente que está A punto de doctorarse O sea Que hay unos niveles De crecimiento Diferentes Eso también De sentido Común Es evidente Pero Evidentemente Claro Y valga la redundancia Es mi opinión La mía propia Eso me da Muchas más respuestas Que es lo que yo busco En este mundo Eso me da Muchas más respuestas Es O sea Esas respuestas Me dan mucho más contenido Que pensar lo contrario O sea No tiene ningún sentido Creer que esto Está hecho Solo para nosotros Pero Ya te digo Así que esa es mi opinión Bueno Muy interesante Tu respuesta Ves Querido Juan de Dios Queridos oyentes Como Tiene a ver Esto De la ufología De lo que decías Que no eras experto Precisamente En ese camino De búsqueda De amplitud Eso Extraterrestre ET Lo UFO Esas significaciones Desde ese otro plano Muchísimo más Nivel de conciencia Por eso En ese plano Por eso Esa tecnología Tomando cuenta También De la manera Que Lo hacen De este proyecto Físico Es muy interesante Ampliar Esa medida Ampliar Esa medida Incluso De lo divino Ampliar Esa medida Del concepto divino Que en la tierra Tratan de Acaparar Religiones Diferentes Que se limitan A la tierra ¿Verdad? Prácticamente Y que nos quieren Reducir a eso Nuestras expectativas Entonces Claro que lo UFO Claro que lo ET Claro que eso Que al final En lo humano En esa medida Importante Muchas gracias Querido Juan de Dios Vamos con otra pregunta Cuéntanos De que van A tratar De que tratan Ya has iniciado Tu ciclo en Uruguay Ya has iniciado Tu ciclo en Argentina De que vas A hablar Principalmente En tus programas De que has hablado Estos Estos primeros programas Cuéntanos un poquito Juan de Dios Por favor Bueno he hablado De Precisamente He hecho una presentación De que voy a hablar O sea que Ahora más o menos Te resumo Siempre está el sentimiento De que todos somos iguales Bueno Como hemos llegado Hasta aquí A que se debe Que de alguna forma Tengamos Este tipo de creencias Este tipo de conducta Este tipo de forma de ser Hablo de donde venimos Hablo de las razones Por las que Hemos llegado hasta aquí Y estamos así Hablo del libre albedrío Sobre todo Todo es pura elección Quizá lo que suceda Es que En un momento dado No recordamos El momento En el que elegimos Porque fue En otra vida En otro plano En otro momento Pero Somos Los dueños Y señores De nuestro destino De nuestra vida De esos De lo que hablo Las razones Por las que creo en eso Que descubrimientos Hay A nivel científico Que la ciencia Ya haya hecho Que apoye Que nosotros somos Los responsables De nuestra propia realidad Que nosotros somos Los Que creamos Nuestra realidad A través de nuestros Pensamientos Emociones Desmitifico O voy a desmitificar Eso de que El pensamiento Positivo Es Todo El pensamiento Positivo Es Como el latino El griego Es un lenguaje muerto No sirve absolutamente Para nada Es algo importante De desmitificar Porque Yo creo que eso Ha habido Una cierta confusión Y la gente Lo ha malinterpretado Las personas Entonces Creo que es importante Desmitificarlo Porque El pensamiento Positivo Como tal Así Simplemente O sea El hecho de Rellenar frases Bonitas Agradables Y Sembrar Toda tu casa Con esas frases Como por ejemplo Algo que deseas Y que sientes Que Mañana va a venir Aparecerá por la puerta La que será mi novia Mañana aparecerá por la puerta La que será mi novia Mañana Pues Rellenarlo Millones de veces Que nunca va a suceder Y es porque Falla en esencia Y la esencia Es que El pensamiento Así positivo Como tal Es como el latino El griego Es un lenguaje muerto Que no sirve para nada El secreto está en que Lo tienes que vivir Lo que dices Me explico Lo tienes que rebozar En emoción Lo tienes que sentir Tiene que estar Pletórico de emoción Para que ese pensamiento Tenga vida Me explico O sea ¿Qué le pasa al latino y al griego? Lo tienes que hablar Lo tienes que utilizar Si él está muerto Es porque realmente Ya no se utiliza Entonces Los pensamientos Las palabras Que simplemente Se dicen sin más Están muertos Porque no tienen vida Porque no tienen emoción No tienen Y ese es el secreto ¿No? No es solo El pensamiento positivo Sino que además Ha de tener Estar repleto de emoción Tiene que ser algo sentido Por uno mismo Ese sí que Que cambia completamente Ese sí que empieza A generar Realidades ¿Cómo generamos la realidad? Pues hablo de todo ello Lo que ya se cree Lo que ya se ha estudiado Lo que ya se ha experimentado Hablo de otro mito Que es Que el cerebro Es el que controla todo Y bueno Desde El trasplante de corazón Se ha descubierto Un montón de cosas nuevas Sobre el corazón El corazón El corazón es el rey del mambo Resulta que el corazón Tiene También hablaré de ello Simplemente ha sido Este programa Porque solo he hecho uno De momento Y el martes que viene Día 29 Creo que es El 29 El 30 El miércoles 30 Inicio con Con Radio Hard A tu lado siempre Y también Hablo de la presentación O sea Solo he hecho en realidad Un programa Y entonces he hablado De esta presentación Y hablo de que Se ha descubierto A raíz de las operaciones De corazón No tanto la operación De corazón en sí Sino como Que se descubrió Que se trasplantaban Emociones Trasplantaban gustos Se trasplantaban sentimientos De la persona Que había adorado El corazón Eso no es ninguna tontería Se ha estudiado Se ha verificado De hecho fue tan serio Que se creó un instituto Que se llama De las matemáticas Del corazón Para estudiar exclusivamente El corazón Y se descubrió Que el corazón Tiene El 40% O 47% De las células Son Células nerviosas O sea Como si fuesen neuronas Se reconocieron Como dentritas Pero son neuronas O sea El corazón Tiene su propio cerebro Entonces empezó A entenderse un poco Eso de que el corazón Sea el primero Que se crea En el vientre materno Y es el último Que para Cuando aún no se muere De hecho Uno puede tener Una actividad Plana cerebral O sea En teoría Si el corazón Dependiese Fuese un órgano Más del cuerpo Y dependiese Del cerebro Pues si el cerebro Se queda plano Y sin actividad Lo normal es El corazón Quedase sin actividad Pues no El corazón Es el último Que deja de funcionar Porque El cerebro Y se ha De alguna forma Se ha demostrado Y se ha observado Así Es la sala de control Pero el cerebro En la sala de control Donde están todos los controles Pero vacía ¿Quién es el operador? El corazón Entonces claro Eso lo cambia todo Hablo de todo este tipo De descubrimientos Hablo de En fin De la vida Antes Y después De la vida Que ya hay Experiencias Ya hay Investigaciones Que después de 25 millones O 27 millones De casos Es tontería ya Pero bueno Hay mucha oposición A que eso se sepa Entonces Si fuese otro tipo De situación Con 8, 10, 20, 100 casos Ya todo el mundo Estaría campanas al vuelo De que esto es así Pues llevan ya 25, 27 millones De experiencias Cercanas a la muerte Y todavía están pensando En si esto es o no es Para mí es evidente Que hay una vida Antes Y otra vida Después Me refiero Venimos de algún sitio En el que antes Vivimos una vida ¿Por qué? Porque hay unos Trabajos Que se llaman ahora Terapéuticos Que se llaman Regresión Son las regresiones Es un tipo de trabajo Para eliminar Trabas Eliminar bloqueos Y que Casualmente Por una Causalidad Entre comillas Pues uno de los primeros Que lo hizo Fue El varón De rochas Tirando hacia atrás A ver de dónde Le venía emoción A este paciente Se saltó de vida Entonces se dio cuenta Que el paciente Le estaba hablando Feacientemente De otra vida En otro país Y se pudo experimentar Hay muchos casos Que han surgido Que se han podido Investigar Y que de La persona Que los estaba relatando Era cierto Porque esa persona Con ese nombre Existió en su tiempo En su momento Y tuvo ese tipo de vida O sea Hay vida antes Hay vida después De hecho También la ciencia Ha podido constatar Que somos Partícula Somos dualidad Somos a la vez Partícula y onda Somos en realidad Materia y energía Que cada uno Lo llame como quiera Lo llame y entra Ni salgo Somos cuerpo físico Y somos energía El cuerpo físico De alguna forma La materia Se descompone Y se asimila A la materia De la que está hecha La vida Los minerales Etcétera De la tierra Pero la energía Y ahí entro En algo que ellos De alguna forma La ciencia tradicional Sabe Conoce Y aún acepta Como cierta La energía Ni se crea Ni se destruye Simplemente se transforma Por lo tanto Digamos que somos Una parte Y ahí viene Otro mito Somos una parte Temporal Pero hay una parte O sea Inmaterial Hay una parte Trascendente Hay una parte Eterna Por decirlo De alguna forma Que es la energía Que ni se crea Ni se destruye En fin Hablo de todo Este tipo de cosas Y yo creo que Tocando temas Tocando temas Pues al final Transcurriremos un año De una forma fantástica Y una vez Lo haya transcurrido Pues entonces Ya hablaremos Veremos Si la gente Quiere más Seguiremos Y si no Pues bueno Una vez contado Lo que hay que contar Que cada uno Con su libro Haga lo que quiera Con la información De acuerdo Muy interesante Querido Juan de Dios Entonces Nos hablas De dar sentimiento ¿Verdad? A ese deseo Que es en vano Si no es Vamos a decir Altamente sentido Deseado ¿Verdad? Para con Participación De la voluntad Al extremo ¿Verdad? Entonces Hay un queridísimo invitado Amigo Santiago Carcas Cuartero Que ha estado con nosotros Varios programas Que a una reflexión Paralela a eso Nos decía Que quizá En lo que coincidían Todas las religiones Si él daba más valor Era la palabra ¿Verdad? Entonces Desde ese sentimiento ¿Verdad? La palabra Quizás Sea algo muy importante ¿Verdad? Entonces Hablas de las Dentritas Del corazón ¿Verdad? Esa Sala de control Que es la mente Pero que dice Está sometida Al corazón ¿Verdad? A eso la reflexión Si quieres De que Sometida Al corazón Pero que Quita poder A Dijéramos Ese corazón Esa alma ¿No? Que se destierra ¿No? Que se Le Quita Protagonismo Se le quita Voz Se le quita Poder ¿No? Entonces Bueno Muy interesante Querido Juan de Dios Vamos con otra pregunta Tenemos unos últimos Minutitos más Y Vamos cerrando Programa Te hago una última Pregunta Gracias Juan de Dios Vamos Estimados Estimados Ollentes Con unos minutos De publicidad Y Hacemos una última Pregunta Juan de Dios Creo que vais viendo Un poquito Interesante De lo que nos Cuenta ¿Verdad? Entonces Muchísimas gracias Vamos a publicidad Espacio publicitario Estudio jurídico Contable Ruchizano Salomón y asociados Asesoramiento integral En derecho laboral Comercial y civil Sucesiones en Cava Y provincia de Buenos Aires Impuestos Auditorías Estados contables Evaluación de riesgo Crediticio Consulta sin cargo Los mejores profesionales Para su servicio Líneas rotativas 4583 6746 Centro Asistencial Veterinario San Marcos Atención las 24 horas Todos los días del año Servicios de urgencia En clínicas y cirugías Internación Cuidados intensivos Con oxigenoterapia Y monitoreo permanente Centro Asistencial Veterinario San Marcos Ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730 Frente al parque Centenario De la ciudad autónoma De Buenos Aires Teléfonos 49811873 Y 49820983 Fábrica de muebles María Luz Atendido por sus dueños Ventas por mayor y menor Muebles de calidad Y con garantía Somos fabricantes De roperos Placares Cómodas Modulares Bajo mesadas Y alacenas Todas las medidas Fábrica de muebles María Luz Los espera En el pasaje González 2567 San Fernando Al norte de Gran Buenos Aires Fin de espacio publicitario Especiales JAR Un espacio dedicado a bandas y solistas argentinos e internacionales consagrados Dos horas sin cortes Y con el sonido de más alta calidad como ninguna otra radio te lo puede ofrecer Miércoles 19 horas y sábados 14 horas Por Radio JAR Por Radio JAR A tu lado siempre Simo Chicanas El semanario periodístico que te brinda Radio JAR A tu lado siempre Dos horas con todo el balance de lo que pasó y se avecina Informaciones, opiniones y reflexiones sin condicionamientos La conducción de José Ruchizano La conducción de José Ruchizano con Sebastián Di Giorgio, Daniela Contaldo, Pablo Ciepura y Sinti Barra Los miércoles a las 21 horas por Radio JAR A tu lado siempre Estás escuchando Radio JAR A tu lado siempre Desde Buenos Aires Argentina Hacia todo el mundo Transmitiendo con sonido de alta definición Querido Juan de Dios Quisiera por último hacerte una pregunta Que a raíz del otro día haber tenido Como les decía a los oyentes en inicio del programa Haber podido tener esa entrevista contigo Entrevista que fue genial Porque si te acuerdas Y además está aquí escrito ¿Verdad? Cuando acabamos la entrevista Hiciste la reflexión En un audio privado para mí Que te había parecido una entrevista De la que estabas muy contento Y algún día la sacaremos Querido amigo Pero decías que estabas muy contento Porque creías que había sido una entrevista Muy para ti y para mí Bueno, creo que hoy ha sido un poquito más para todos Ha sido para que los oyentes que ya te conocen Te vayan conociendo más Y yo estoy encantado de de alguna manera Retirarme un poco Pero dando un relevo Dando un relevo No en el sentido que yo hablo Ni de línea de opinión ni nada Sino de a un amigo A un compañero A alguien hermano Con inquietudes como las tuyas Pues poder ayudar ¿Verdad? En esta sincronicidad Que se da entre nosotros Y que entiendo fantástica Y eso me reconforta muchísimo Y me hace muy feliz Entonces Querido amigo La última pregunta que te quería hacer Y un poquito complicada Y perdóname Es a raíz de aquella entrevista Que daba en mí El querer analizar un poquito A pregunta que te hice De que entendía Eras alguien Muy positivo Para con Esa impresión Que podamos tener todos De que caminamos hacia el desastre Y tú tenías un mensaje Más positivo Que a mí me parecía interesante Que los oyentes hoy Pudieran escuchar un poco Pero Que quisiera que nos especificaras Porque claro Hay un final Que se da para todos Y cada uno de nosotros En este desencarnar físico Cuando nos llegas ahora Ese momento ¿Verdad? Entonces Por supuesto Ahí ya hay un final Del mundo Para todos Y cada uno de nosotros Pero En ese Vamos a decir Plano físico Que estamos ahora Con esas Complejas situaciones De tensiones En guerras En contaminación En peligros De guerras Termonucleares De Bueno No gravísimas Sino de destrucción total Tensiones que ha habido Durante estos muchísimos años Entre Las vamos a decir Dos potencias Ahora con otros actores De otra medida Bueno Es un mensaje positivo Dentro de esto Que vemos A nuestro alrededor De Absoluta Destrucción También Con Animales Con Vegetación Con Incendios Forestales Con Extracción de madera Límite Cultivos Industriales Del palmito Por todos los lados Para obtener aceite Es decir Nos das un mensaje positivo Con todo este panorama Querido Juan de Dios Muchas gracias Pachi Estoy eternamente agradecido Lo sabes Por toda la sincronicidad Como tú bien dices Que nos ha sucedido a los dos Bueno Lo que está claro Es que Cuando No sé Un ejemplo sencillo Que se pueda comprender Cuando tú estás En el lado Del comedor Para entrar a la habitación Ves una cosa Pero cuando estás En la habitación Para salir hacia el comedor Ves otra diferente A que sí Pues entonces Según Civilizaciones ancestrales Pues Llegaría a un punto En que sería el fin Pero el fin de una etapa El fin de una era El fin de Digamos que Los mayos lo sabían El sistema solar Gira alrededor De un sol Más grande Que se llama Accione Y ese a la vez Gira alrededor De otras galaxias Entonces De alguna forma Ellos sabían Que Se divide en cuatro ciclos Dos de oscuridad Y dos de luz Entonces Estábamos llegando Justo justo El 12 del 12 Del 2012 Si lo miras De salir De la habitación Hacia el comedor Pues si lo miras Salíamos de una etapa De luz De 25.700 años Creo que era Y O 25.400 Y entrábamos En una era de luz Que eran de los 10.600 O 700 Los números Más o menos Es lo de menos Entonces El tema era Para los que están En el lado de la oscuridad Era el fin Para los que están En el lado de la luz De la era de luz Era el principio Entonces Date cuenta Que siempre Donde te coloques En qué situación Te coloques Lo vas a ver De una manera O de otra Entonces Yo estoy En que es el El principio De una era Completamente diferente Venimos de la oscuridad Y si te das cuenta La oscuridad Tiene muy poco poder En realidad Como tal No existe Me explico Todas las cosas Solo Dicen que son duales Pero cuando realmente Las Analizas Las comprendes Te das cuenta Que son únicas Me explico La oscuridad Es simplemente Una falta de luz El odio Es simplemente Una falta de amor O sea Todas las dualidades Son carencias De la original De la origen Pero a nivel Lenguaje A nivel lenguaje Hablado Hemos de buscar Unas palabras Para definirlos Pero por ejemplo La oscuridad No existe Porque realmente Lo que existe Son niveles de luz Desde el cero Hasta el cien por cien El odio La envidia Los celos No existen Simplemente Es una falta de amor Solo existe el amor Y empieza desde el cero Hasta el cien Y así Te podía decir Entonces Claro ¿Qué es lo que sucede Cuando hay un cambio? Cuando hay un cambio Pues cuando la cosa Empieza a bullir Cuando empieza a moverse Es cuando empieza a cocerse Es cuando realmente Se está produciendo el cambio Lo que pasa Es que hay un sentimiento Inconsciente De que nos da pánico Cambiar Nos queremos mantener Siempre Pero eso es lógico Fíjate que Una entidad Una energía De alguna forma Entra dentro De un cuerpo físico De un avatar Por decirlo de alguna manera Que es lo que nos sucede A nosotros Existe una parte energética Que es la que mantiene La parte física La que las tiene De hecho Cuando esa parte energética La deja La parte física La parte material Se va descomponiendo Y se reintegra En la batería Entonces Cuando esa parte física Se introduce Dentro de una parte animal La parte animal Tiene unas Una 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 Vivencia Aprendida Los miedos Los Entonces el ser humano Precisamente Ha subsistido Ha sobrevivido Gracias a que ha sido Muy cauto Muy Muy quieto No se ha movido No lo han podido ver Porque date cuenta Que el ser humano No tiene Defensa No tiene Colmillos No tiene uñas No tiene cuernos No tiene Bueno Cornos reales Me refiero No tiene En fin Pero más aparte No tiene Ninguna herramienta De defensa Entonces la defensa Es su estrategia Y la estrategia Pasaba por estar quieto Por no llamar la atención Y por estar siempre Desconfiado Vigilante Claro Cuando uno se mete ahí En el cuerpo Eso lo tiene Me refiero No es que es un defecto Eso es una evolución Y cuando uno entiende la evolución Se entiende a sí mismo Y entonces Se entiende Que nos cuesta cambiar Nos cuesta movernos ¿Por qué? Porque no sabemos Hacia dónde vamos Y ahí donde hemos estado Hemos sobrevivido Me explico Entonces Toda esa oscuridad Que la gente ve Es porque Responde a ese miedo A cambiar A ese miedo a moverse A ese miedo A que no sabemos A dónde vamos Pero Y entonces Por eso nos da Sabemos que Donde hemos estado Hemos sobrevivido De hecho estamos viviendo Pero no sabemos Realmente dónde vamos Y eso nos da pánico Así Pero así de sencillo Por nuestra parte animal Por nuestra parte De mamífero De animal mamífero Pero está claro Que cuando Algo empieza a cambiar Cuando tú metes Algo dentro de un buchero Y le das fuego Cuando empieza a cambiar Es cuando empieza a ebullir Cuando empieza A soltar las sustancias Cuando empieza A producirse el guiso Entonces date cuenta Estamos convulsos Está La economía ya no funciona Tiene que haber Otra economía diferente Vamos directos Hacia una nueva agraciación Eso del cambio climático Producido por los hombres Es otra chapuza Que se ha inventado Para conseguir mover Muchas cantidades de dinero En tensa protección De En fin Nos entendemos Entonces digamos De alguna manera Que todas las tradiciones Ancestrales Han dicho Que después de esa época Convulsa Después de eso Se iba a ir Hacia la edad dorada De la De la humanidad En la tierra O sea Fíjate lo que te cuento La edad dorada De la humanidad En el planeta En la tierra Porque iba a abandonar Una serie de cosas Que ya no le servían Que no le funcionaban No nos funciona La forma de vivir No nos funciona La forma de creer No nos funciona El sistema económico No nos funciona El sistema político No nos funciona En fin El clima Ahora está Cambiante Vamos a hacer Una agrociación Vamos a hacer Una zona De más Templada De más calor Etcétera Y se ha juntado Todo eso Es un macro cambio Enorme Y que tenemos Muchísima suerte De poderlo vivir Yo creo que esto No lo ha vivido Ninguna generación Y Hay que estar preparado Para los cambios Y entonces Quiero lanzar una perla Porque realmente La gente no lo piensa Porque tú lo has comentado Que el fin va a llegar Bueno, yo también Quiero hablar del fin Han habido seres Que son como nosotros Que se han divinizado Pero en realidad Son seres humanos Que llegaron Aquí al planeta Conocieron la verdad La empezaron a cultivar La trabajaron Y consiguieron Que la muerte No sea la única salida Que existe otra salida Que es Energizar el cuerpo Energizarlo Hasta el punto De hacerlo desaparecer Y podértelo llevar con él Lo que todo el mundo Conoce como ascensión Si buscáis la gente Que ha ascendido En este planeta Podéis encontrar A muchos Más de lo que Nos podemos imaginar Y que ellos Cruzando historias Y mensajes Que la gente Ha mal interpretado Vinieron a enseñarnos De alguna manera Que la muerte No es la única salida De este planeta Que se puede salir De otra forma Y lo dejo ahí Yo creo que es Bastante interesante Todo eso es lo que Se puede investigar Lo que se puede hablar Y yo considero Que el ser humano Es un ser Extraordinario Con potenciales Ilimitados Capaz de hacer De su vida Lo que le platca Y capaz de Portentos impresionantes Como las curaciones Espontáneas Etcétera 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 Que la gente Que no entiende Llama milagros De acuerdo Es un placer Pachi Gracias Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Y Me tienes para lo que quieras Un abrazo Pachi Muchísimas gracias A ti Juan de Dios Querido Tú también Me tienes Para cualquier cosa La última pregunta Que te quiero hacer Porque Según te estaba Escuchando Decía Necesito hacerle una pregunta más Una pregunta más Vamos a Perdón Leyentes Vamos a Llegar el invierno Aquí En Europa Decía Querido Juan de Dios Que te quería hacer una pregunta más Permíteme Por favor Tenemos Cuatro minutos más Es Entonces ¿Por qué Esa significación Ese test En esos grados Yo sé que es compleja Y es poco tiempo Y además Utiliza un minuto más Para cuadrar Lo que quisieras cuadrar De esto último Que decías Muy muy interesante Que vamos a tocarlo ahora primero Porque es muy importante Con lo que cerrabas Este último audio Entonces vamos a darle esa importancia Decías Querido amigo Con mucha razón Que la Tierra Es un planeta Para ascensión Elevación De muchas almas Y que son muchas más De los que creemos Es verdad Querido amigo Es verdad Soy testigo de eso Lo he vivido Lo estoy viviendo Paralelo a Muchas cosas Que no cuento Porque son Privadas Pero Te doy Garantizo eso La Tierra La Tierra es un Paraíso Para ascensión De almas En un grado Que bueno Ya entendemos Creo que venimos explicando Los UFOs Lo OVNI Lo ET Ese comando astral Que se significa De esas maneras Viniendo desde diferentes proyectos Incluso a visitas Temporales Fuera de ese comando Primero Bueno Complejo Para mí Sencillo Eso es una cosa muy importante Que decías Ahora si quieres Un minuto más Para eso Pero mi pregunta es ¿Por qué esas significaciones Solo en ese grado? Es decir No va a haber Un contacto abierto ET No contemplas Un contacto abierto ET Como además Único cambio Del paradigma De la Tierra Para que las personas En ese shock En esa atención Que prestarían Ese contacto ET Abierto a todos En físico Sería un paradigma Que podría cambiar El paradigma De la Tierra ¿Verdad? Entonces De las personas Y de la trayectoria Del mundo Que tú eres Positivo Pero todos los analistas Lo ven En declive Hacia el desastre Después de análisis Desde todas las ciencias Tú sabes Eso Es lo que A lo que Los estudios Nos abocan Al desastre total Entonces Unos cuantos minutos más Tómate Seis minutos Juan de Dios Para todo esto Muchísimas gracias Un beso enorme En el corazón Gracias Juan de Dios Bueno Bueno esto Entonces Esta es una pregunta Trampa La última Era la anterior Bueno no es broma Gracias por Hacerme Como dicen los ministros Gracias por Hacerme Usted esa pregunta Lo suelen decir Cuando no Tienen Ni pajoleira idea Pero bueno Yo soy una persona Con humor Me encanta el humor Y me encanta Tomármelo siempre así Siempre me ha apoyado En el libre albedrío Creo plenamente en él Estoy totalmente convencido Y entonces Simplemente te digo Pachi Deberías de cambiar De fuentes de información Porque Esas No te ocurren Nada bueno Y tú lo sabes Entonces Voy a hacer un símil Un ejemplo Tú imagínate Ahora tú eres Los extraterrestres Los ETs Tú eres Ese grupo de personas Entidades Que está pendiente De la evolución Del planeta Fíjate como te lo digo Son hermanos mayores Que están pendientes De la evolución Del planeta Pues tú imagínate Que tú eres ese Y tu nieto Tus nietos Están jugando En una habitación Estoy convencido Que tú no intervendrías Nunca en los juegos Cuando están ellos Jugando entre sí Y pasándoselo genial Nunca intervendrías En los juegos A no ser Que vieses que realmente Hay un peligro serio Y Simplemente estarías Disfrutando Como ellos Viven su vida Como juegan Como disfrutan Como aprenden En los juegos De lo que están jugando Entonces Pues es eso Simplemente Son hermanos mayores Por decirlo de alguna manera Ellos saben Que lo más Penado En este universo En este Galaxia En este No sé En esta creación Quizá Lo más penado Es No respetar El libre albedrío A ellos A ellos Se les ha respetado Ellos lo respetan Y lo están respetando Y entonces Ellos están simplemente Ahí como asesores Para quien quiera consultarles Para quien quiera Te pueden aparecer de noche Mientras duermes Darte consejos Asesorarte Pueden Canalizarse Sus mensajes A través de ciertas personas Que tienen una cierta sensibilidad Pero que no es O sea Lo importante Que hay que decirle A la gente Para que de alguna forma Lo entienda Es que el ser humano Tiene capacidades Realmente impresionantes Todos los seres humanos Pero lo que sucede Es que no están desarrolladas Tenemos la capacidad En el cerebro De Hay espacio Para la mediunidad Para la telepatía Para la Precognición Para la Intuición En fin Para todo Para todo Ahí Tenemos una parte Que es Fijaros que el cerebro Y esto ya lo digo Como Como última cosa Fijaros que el cerebro Está dividido en dos Nunca nadie se ha preguntado Oye Porque el cerebro Está dividido en dos Pues es muy sencillo Tener en cuenta Que somos Materia y energía A la vez Somos duales Entonces hay una parte Del cerebro Que rige La parte física Y hay otra Que rige la parte energética Pero el que rige La parte física El que rige El consciente El que rige El ahora Es tan chillón Que no nos deja Escuchar al otro De ahí vienen Las filosofías Esas orientales De Oye Practica el silencio La meditación ¿Por qué? Porque hay que De alguna forma Silenciar un poco No lo vas a poder Hacer callar Pero hay que silenciar Un poco A ese niño malcriado Que es el lado Del cerebro Que mira el presente Para poder escuchar El lado energético Que es donde están Todas esas cosas Que por falta de práctica Porque la educación Va dirigida Solo al niño malcriado Solo al consciente Pues por falta de práctica De alguna forma Se nos ha medio atrofía Pero están ahí No la hemos perdido Por eso hay gente Que nace Con la capacidad De la mediunidad Con la capacidad De la intuición Con la capacidad De la telepatía Entonces Ellos aparecen Por todos esos canales Y simplemente Nos aconsejan Date cuenta Que hay una mayor Afluencia ¿Por qué? Porque realmente Ahora el mundo Está convulso Y está en pleno cambio Y entonces Ellos están ahí Como testigos Viendo Asesorándonos Sin más No hay por qué temer El miedo Y todo ese tipo de cosas Fíjate Voy a decir Para finalizar ¿A quién le interesa Que nosotros tengamos miedo Que no sepamos Y que De alguna forma Estemos siempre A la espera Temerosos? Pues Así nos convertimos En personas Fáciles de manejar ¿A quién le interesa eso? Pues oye Que ya somos mayores Cada uno Que lo piense Y lo medite Pero Y de ahí De esa parte del miedo Viene El de alguna forma Que vamos abocados Al desastre Nada más lejos De todo eso O sea Después de La primavera Viene el verano Y no porque se acabó La primavera Se acabó el mundo O sea Que va a venir El verano De la humanidad En este planeta Un abrazo Pachi Estoy encantado De hablar contigo Me encanta Como fuerzas Como buscas Como rascas Para hacer unas preguntas Pero yo simplemente Te puedo contestar Desde lo que yo sé Desde lo que yo entiendo Y lo curioso Es que cuanto más Empiezas a ver cosas Te das cuenta Que eres como un iceberg Lo que sabes Es un poquito Y conforme más Vas sabiendo Te vas dando cuenta Que se abre un campo enorme Que para ti Es completamente desconocido Y hay mucho que aprender Así que me despido Un abrazo Gracias Pachi Por tu apoyo Por tu Sincronicidad Y estoy eternamente Agradecido Un abrazo Estimadísimas Estimadísimos oyentes De Misterios del Alma Tierra Se nos ha ido el tiempo Se me ha ido el tiempo Pensaba tener Un par de minutos Para hablaros Como os decía Como en el séptimo programa La semana que viene Si me hacéis el honor De estar conmigo Os explicaré Por qué Un poquito En este momento Decido parar El programa Y reducir mi actividad A cero Para con radio Por ejemplo Os explicaré eso En el próximo programa Hoy era voluntad mía Perdón Adelantaros un poquito Eso Pero bueno Pues prefiero Pasar la entrevista Íntegra Con Juan de Dios Y estamos raspando El tiempo Límite Entonces Un abrazo A todas Todos Muchísimas gracias Un honor Para Uruguay Para Argentina Para México Un beso enorme A todas Todos Misterios del alma tierra Pachi Villar de Paul Hasta la próxima semana Muchísimas gracias Juan de Dios Muchísimas gracias A todas Todos vosotros Buenas noches Noticias Deportes Especiales Actualidad E interés general Todo lo que buscas En una sola radio Radiojar A tu lado siempre 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 A tu lado siempre